Muchas gracias. Es un placer para mí estar acá hoy día. Me acuerdo que participé en el primer Congreso del Futuro hace algunos años. Es lindo ver cómo esta iniciativa ha seguido creciendo. El presidente del Servicio Impuesto Interno estaba hablando de los datos que están recolectados por empresas como Facebook, Twitter, Google, que todos conocemos. Pero también hay otras organizaciones que recolectan datos. Y él nombró algunas. Una es el Servicio Impuesto Interno. Otra puede ser el Ministerio de Desarrollo, de Trabajo Social, los Ministerios de Economía. Y ambos grupos de personas almacenan grandes bases de datos que eventualmente pueden tener una utilidad pública. Y yo soy un tipo que políticamente no soy muy politizado. Lo que a mí me interesa es construir plataformas y herramientas que hagan que estos datos sean útiles y que sean entendibles. Y si los datos vienen del gobierno o si los datos vienen del sector privado, me da igual. Lo que ocurre es que yo ya tengo varios años de experiencia construyendo sobre los datos de otros. Entonces, cuando me hacen esta pregunta de monopolio de datos, yo lo que voy a hacer es un poco, primero, contarles la historia de... ¿Cuál es la historia de dónde vienen los datos? Y después, cuando yo voy construyendo estas plataformas, ¿con qué grupo me sale más fácil construirlas? ¿Con los del sector privado o con los grupos de gobierno? Y ahí vamos a poder un poco contestar a esta pregunta. ¿Quién realmente tiene el monopolio? Entonces, partamos con la historia. Y la historia parte en el año más o menos 1760, 1800, en lo que era Saxonia o Prusia, cuando un grupo de personas empiezan a desarrollar lo que se llama la ciencia de cámara. Entiendan un poco en qué época estamos. Esta es la época donde la mayoría de los gobiernos del mundo se transforman de monarquía a gobiernos democráticos. Y en ese contexto, la gente está preguntándose, bueno, si nosotros vamos a tener un gobierno, tenemos que tener una ciencia que nos ayude a entender cuál es la mejor manera de gobernar cosas. Y uno de los problemas que tenían que resolver en esa época los gobiernos era la administración de la madera. ¿Por qué? Porque la madera es un recurso muy importante. Se usa para construir casas y para construir barcos. Se usa para calentar las casas en el invierno. ¿No es cierto? Y eventualmente uno tiene que tener una fuente renovable de madera si es que uno va a tener un gobierno, porque es un producto de una materia prima fundamental. Sobre todo en esa época y sobre todo en esas latitudes donde la madera era el principal material que se usaba para la construcción. Entonces, eventualmente las personas tienen que inventar maneras de administrar el bosque. ¿Y cómo uno administra el bosque? Bueno, uno primero tiene que tomar datos sobre los bosques. ¿No es cierto? Y a partir de esos datos uno puede empezar a hacer planes de cómo administrar el bosque. Entonces lo que ocurre primero es que, imagínate tú tienes un bosque y los árboles se regeneran cada 20 años. Entonces, ¿qué es lo que hacía primero la gente? Bueno, agarraba el bosque, lo dividía con 20 partes y todos los años cortaba una. Y después de 20 años volvían a la primera parte, esa se había regenerado y administraba el bosque de esa manera. Pero dicen, bueno, pero quizás podemos hacer algo mejor que eso. Bueno, hay partes del bosque que tienen árboles grandes y frondosos, hay otras partes que quizás crecen puras ramitas. Entonces la fuente de madera era muy inestable. Entonces lo que empiezan a hacer es que empiezan a hacer censos de los bosques. Mandaban varios tipos con unos tarritos con clavos de colores. ¿Ya? Y tú llegabas, entonces, tomabas un clavo y si el árbol era de este porte, le ponías un clavo amarillo. Si era de este porte, un clavo azul. Si era de este porte, un clavo rojo. Y después era un simple esfuerzo de restar el número de clavos que te quedaban, ¿no es cierto? Para saber cuántos árboles de cada tamaño había en cada parte del bosque. Entonces ahora con eso ya podían empezar a planear qué árboles cortaban y cuándo los cortaban, ¿no es cierto? Porque tienen un censo del bosque. Entonces eso ayudó a incrementar el output que producían. Pero después dicen, bueno, pero podemos hacer mejor. ¿Por qué tenemos que dejar que el bosque se regenere? Quizás lo podemos plantar nosotros. Porque hay muchos árboles que no nos sirven. El árbol que a ellos les interesaba en esa época era el Norwegian spruce, que es un árbol que crece muy rápido, es muy grande, y tiene una madera que es muy impermeable, que es ideal para la construcción, tanto de casas como de barcos. Entonces lo que empiezan a hacer es que ahora empiezan a plantar los bosques ellos. Y cuando empiezan a plantar los bosques ellos, ¿qué es lo que pasa? Que el bosque ya no era el mismo. No era este bosque donde habían árboles de distinto tipo y malezas de distinto tipo, sino que se empiezan a formar más en lo que van a ver acá en la tercera imagen, en una granja de árboles todos iguales. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando hacen eso, obviamente obtienen una cosecha muy grande y crece la producción de madera. Pero después, a medida que va pasando el tiempo y que va creciendo la producción de madera, empieza a decrecer. Y se empiezan a preguntar, bueno, ¿por qué? ¿Por qué decrece la producción de madera? Porque eventualmente había muchas cosas que no le importaban en ese caso a los gobiernos. No eran madera, eran las ardillas, eran las distintas plantas que ayudaban a fijar el nitrógeno en el suelo, que fueron abstraídas de esa visión. Y la tierra de ese bosque ahora era más pobre y eventualmente no podía producir árboles a la misma tasa que producía anteriormente. Entonces, lo que esto te muestra es un primer ejemplo de cómo nosotros como humanos lo que hacemos es que para poder intervenir en el mundo tenemos que generar primero representaciones virtuales de éste. Y cuando generamos estas representaciones virtuales de éste, eventualmente sale más fácil modificar al mundo que modificar nuestra representación de éste para que se adapte a la complejidad del mundo. Entonces, en este caso, el bosque termina pareciéndose a lo que el gobierno quería que el bosque fuera. Un lugar para poder extraer árboles de un cierto tipo. Entonces, es más fácil a los humanos muchas veces cambiar el mundo que cambiar su visión del mundo. Y ustedes dicen, bueno, pero esta es gente en el siglo XVIII, en el siglo XIX, administrando bosques en lo que era Prusia. Quizás esto no aplica a nosotros, nosotros los humanos. Bueno, ha pasado cosas parecidas ahora en la administración de humanos, no en la administración de plantas. Y claro que sí. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan, pero Adán y Eva no pagaban impuestos y contribuciones a la propiedad. ¿No es cierto? Adán y Eva no pagaban contribuciones. Quizás después de la manzana sí, pero antes no pagaban contribuciones. Entonces, si Adán y Eva no pagaban contribuciones, y yo sí pago contribuciones, y todos los que tienen una propiedad pagan contribuciones, eso quiere decir que los impuestos a la propiedad se tuvieron que inventar en algún momento. Entre medio, entre Adán y Eva y ahora. ¿Cuándo se inventaron? En general se inventaron en la mayoría de los países en el siglo XIX. Pero ¿qué es lo que pasa? Que implementar un impuesto a la propiedad es difícil. ¿Por qué? Porque una casa más grande tiene que pagar más que una casa más chiquita. Entonces, ¿qué necesitan? Necesitan información de qué tan grande es cada una de las casas. Imagínate que estamos en el siglo XIX, donde la manera de correctar información es mandar gente a caballo, a tocarle la puerta a una persona, a una casa, para decirle que le vas a medir el tamaño de su casa, para cobrarle plata, cuando esa persona nunca ha pagado plata por el tamaño de su casa. Entonces, ¿tú crees que esa persona te va a decir, sí, pasa adelante, querete? No. Obviamente esa persona va a decir, no, gracias, no, no entre. Entonces, en Francia, cuando se toman con este problema, tienen que inventar como un hack para poder implementar este impuesto a la propiedad. ¿Y qué es lo que hacen? Dicen, bueno, vamos a poner un impuesto a las puertas y a las ventanas. ¿Por qué? Porque las casas más grandes tienen más puertas, tienen más ventanas. Las puertas y las ventanas yo las puedo ver la mayoría desde afuera. Entonces, de esa manera puedo hacer un impuesto que básicamente cumple la relación que yo creo. ¿Pero qué creen que pasó? Ahora cuando la gente construía casas, construía casas con menos puertas y con menos ventanas, y se generaron un montón de problemas de salud, porque se acumulaba el humo, porque no podía salir. Es decir, una vez más, era más fácil al mundo cambiar para adaptarse a nuestra visión de ellos que a nuestra visión de ellos adaptarse a la complejidad del mundo. Entonces, ustedes dicen, bueno, pero esto fue en el siglo XIX. Esto quizás ya no pasa, ¿no es cierto? Somos mucho más inteligentes, tenemos mejores maneras de recolectar información. Pero obviamente ya saben para dónde voy. Sí pasa. Entonces, veamos ejemplos de cuando pasa ahora. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, los colegios le tienen que dar comida a los estudiantes. Y cuando le tienen que dar comida a los estudiantes, el gobierno tiene que tratar de preocuparse de que esa comida sea nutritiva. Pero como no existe una medida de nutritividad, lo que hacían hasta hace muy poco era que exigían una cuenta mínima de calorías. Pero ustedes saben que, por ejemplo, si yo tomo las calorías de esto o las calorías de esto, aunque sean las mismas, el valor nutricional es muy distinto. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que los colegios más pobres terminaban dando la comida menos nutritiva. ¿Por qué? Porque tenían que maximizar el número de calorías cuando minimizaban su gasto. Entonces, una vez más, era más fácil al mundo adaptarse a la medida. Y en este caso, esta medida producía una distorsión importante. Esto en general siempre pasa que ustedes van a pasar una política que tiene como un threshold, que tiene como un umbral. Y acá en el cuento de educación ahora hay unos umbrales, entonces van a haber cosas similares que van a empezar a ocurrir y se van a empezar a discutir en ese contexto. De hecho, en este caso, después de que esto ya sale a la evidencia y se entiende que hay una distorsión muy importante generada por esta política, eventualmente esta política se quita y ya no se exige un mínimo de calorías, sino que ha ido cambiando esa política. Pero lo que un poco también nos dice esto es que en general los datos y las organizaciones que están más involucradas en la acumulación de datos no son Twitter y Facebook, esas son empresas bastante nuevas. Los gobiernos han sido los que han estado interesados en recolectar datos y en recolectar datos de personas. Es tanto así que hay cosas que nosotros creemos que son nuestras y de nuestra familia que no lo son, como los apellidos. Los apellidos no fueron inventados por la familia y por las personas, fueron inventados por los gobiernos. La primera sociedad en tener apellidos fue la sociedad china, que fue la primera sociedad en tener un gobierno organizado. Y de ahí viene el lado Baillín, que son los 100 nombres más comunes de China, los 100 apellidos más comunes, que fueron instalados en el siglo 400 a.C. como una manera de poder empezar a censar a la población. En Europa, los apellidos también empiezan a ocurrir cuando se inventan los censos durante el Renacimiento. Entonces se inventan los censos, cuando se inventan los censos, ahora el tipo que va en el censo, usted se llama Pedro, y él también se llama Pedro, pero usted vive cerca del río, entonces usted es Pedro Ríos, usted vive cerca de la torre, usted es Pedro Torres. Y así se vienen inventando, usted es Pedro, pero es hijo de Rodrigo, Pedro Rodríguez. Entonces se empiezan a inventar los apellidos como una manera de tener como un identificador único. Así como cuando acá tú vas a Ripley y te dices, ¿me puede dar su root? Yo si no, no te van a vender. Una cosa así más o menos. De hecho, es tanto así que en Filipinas, en el año 1846, hay un decreto que a partir de ese día todas las personas de Filipinas tienen que adoptar un apellido. Que es un catálogo que está instalado por el gobernador en esa época, que era Narciso Clavería. Entonces hay incluso un día a partir del cual en ese país las personas empiezan a tener apellido. Están discretos y están externos. Pero uno muchas veces cree que el apellido viene a la familia, ¿no es cierto? Entonces, en general, siempre hay este empuje de los gobiernos a generar estandardización de las cosas, de las personas para poder actuar sobre ellas. Porque el problema que tiene el gobierno, ¿no es cierto?, es que todos son sus clientes. No se pueden enfocar en una cierta parte del mercado. Entonces, otro ejemplo es la reforma Stolping en la Unión Soviética. Perdón. De hecho, esta fue antes de la Unión Soviética. Fue en el Imperio Ruso. Y le da cara a la siguiente. Cuando tú tenías pueblos rurales hace muchos años, la manera en que ellos administraban su terreno agrícola no era porque tenían derechos de propiedad sobre cada uno de los parches de terrenos que tenían. La manera que funcionaba es que cuando tú vives en un pueblo de 50, 100 personas y tú naciste de padres que vivían en ese mismo pueblo de 50, 100 personas, todos se conocen con todos. Entonces, todo lo que es lo que tienes, tienes una organización que no está como basada en un mercado que es una institución que te ayuda a tener interacciones con gente que tú no conoces. Está basada en una estructura más comunal donde las personas sí se conocen, son capaces de discutir entre ellas y lo que hacían era administrar su tierra como sale en la figura del lado izquierdo, que hacían bastante de estos campos flaquitos y en estos campos flaquitos ya sabían que había unos campos que eran mejores para el trigo, otros que eran mejores para la frutilla, etcétera. Y en estas juntas de vecinos se ponían de acuerdo a qué le tocaba, qué campo, cuándo, quizás, oh, tuviste un hijo que cumplió 18, ahora pasemos un campo a él, pero la propiedad era comunal y se iba administrando en esta junta. Pero es muy difícil cobrar impuestos ya a una propiedad comunal, ¿no es cierto? Porque si pagó uno y no pagó el otro, ¿a qué le echó la culpa? Entonces, ¿qué es lo que hacen? La reforma Stolipin es una reforma donde se dan derechos de propiedad sobre la tierra a individuos cosa que después tú ya puedes cobrar el impuesto a esos individuos de manera particular y si es que hay uno que no te paga, esa es la persona que es responsable. Entonces, en general, cuando vemos la historia de los datos, es una historia de estandardización y del desarrollo de instituciones por el gobierno para poder, básicamente, medir a las personas, medir la propiedad de las personas y poder cobrar impuestos, poder reclutarlas en muchos lados para lo que son sus servicios militares, etcétera. Entonces, ahora, cada vez que ustedes vean como una foto así, cuando vean así como una calle en un campo plano que va en línea recta, eso es como una firma de que ahí hay un gobierno. Porque ustedes saben que la distancia más corta entre los puntos no es la línea recta, pero las formas geométricas más fáciles de medir son los rectángulos. Entonces, las áreas de los campos tienden a ser rectangulares o unos polígonos bastante regulares porque eso es más fácil para poder cobrar impuestos. Entonces, cuando se hacen todo este tipo de reformas que se inventa la propiedad, se generan este tipo de estructuras que te dan una cosa media rara. Pero cuando se habla del monopolio de datos, mucha gente como que se viene al tiro a pensar esto. Se viene a pensar en Twitter, se viene a pensar en Google, se viene a pensar en Facebook, ya que son herramientas bastante modernas que han emergido como medios de comunicación que permiten formas de comunicación que antes no eran posibles y que obviamente, como son herramientas de comunicación, tienen que guardar información sobre esa comunicación para poder transmitírsela a la otra persona una vez que esa persona acceda al sistema. Porque todos estos son medios de comunicación asíncronas. No es como el teléfono. En el teléfono no te guarda el mensaje para que tú lo escuches después, sino que acá en un email, sí, el email tiene que estar metido en el servidor hasta que la otra persona al menos lo lea. Entonces, lo que yo hago en MIT es que yo invento herramientas de visualización de datos y he inventado varias de ellas. He inventado herramientas que visualizan datos públicos y también herramientas que construyen sobre datos del sector privado. Y les voy a contar un poquito de qué se trata en esta herramienta y después voy a ver de qué tipo de datos me sale más fácil de usar y con eso voy a empezar a concluir, bueno, ¿quién es realmente el que tiene el monopolio de datos? Porque el que tiene el monopolio de datos es el que me hace más difícil a mí acceder a los datos cuando yo construyo estas herramientas. Entonces, veamos algunos ejemplos. ¿Cómo construyo yo estas herramientas? Bueno, yo construyo estas herramientas porque tengo un Application Programming Interface que se llama un API. Básicamente en Yahoo, ¿no es cierto? Ustedes tienen API para muchas cosas. Google tiene API, Facebook tiene API, Twitter tiene API. Un API, en el lenguaje más simple sería como una estructura de URL, una manera así como de poner un URL en un browser que te va a responder un JSON, un archivo que tiene como data estructurada y te va a decir, mira, esta llave tiene este valor, etcétera. Entonces, va a decir, la ciudad esta tiene esta población y tiene este nivel de ingreso, etcétera. O en Facebook te diría, este mensaje salió a esta hora, lo recibió esta persona, etcétera. Esta herramienta te ayuda a construir servicios sobre esto. Por ejemplo, cuando tú estás usando el email en tu teléfono con una aplicación que no es desarrollada por Google, pero estás consultando a Gmail, es porque esa aplicación se puede comunicar con Google a través de esa API. Las API, obviamente, sí tienen problemas. Yo construyo mucho sobre APIs y el problema de la API que es como básicamente tratar de beber un océano con una pajita. ¿Por qué? Porque estas empresas también, obviamente, no te quieren entregar la data entera. Entonces, lo que te dan son unas APIs que son bastante restrictivas en cuántos datos te van a pasar, con qué frecuencia te van a pasar los datos, etcétera. Por ejemplo, una API que nosotros usamos, la de Google Places, que te dice, bueno, si es que hay un restaurante en un lugar y todo. Cuando tú le haces una pregunta a Google Places API, no te da más de 20 respuestas. Entonces, si tú quieres sacar los restaurantes para toda una ciudad, tenés que hacer un montón de preguntas, tenés que identificar cuál es la celda del tamaño para la pregunta para cada parte, dependiendo de la densidad, es un hueveo, pero uno lo puede llegar a hacer. Entonces, te hacen la vida difícil, básicamente, pero no imposible. Echad, uno puede hackear, uno puede tener un Tor, también para meterse por varios lados, por varios computadores, y uno puede sacar los datos eventualmente. Te lo hacen difícil, pero no imposible. Por el otro lado, tenemos las APIs que hacen los gobiernos. Entonces, dije, bueno, voy a dar esta charla acá. Entonces, acá hay unos datos.gov.cl, que es el esfuerzo de datos abiertos del gobierno de Chile. Entonces, veamos qué es lo que tiene. Yo hago clic acá y eso sería lo más importante, porque eso es lo que por diseño está primero. Veo acá, hay un archivo de nóminas de beneficiarios y una beca que uno lo ha visto dos personas, el otro lo ha visto una. Después me meto al archivo, va a cargar acá y veo como una tabla que no se entiende mucho, entonces voy a tratar de hacer un gráfico y cuando aprieto gráfico me empieza a hablar en inglés. ¿Por qué? Porque el software no está seteado bien. Y entonces digo, bueno, voy a tratar de quizás construir un gráfico, pongo acá algo, no tiene unos defaults muy inteligentes, veo un gráfico que no se entiende, quizás veamos qué otras cosas tienen, quizás tienen algo más interesante que esto. Entonces, volvamos a la página principal y empezamos a ver qué es lo que hay. Entonces, veamos qué es lo que hay en el banner. Acá, un concurso para hacer apps y aquí, datos abiertos y transparentes. Esto es lo que yo quiero. 404. ¿Ok? Entonces, eventualmente los gobiernos dicen que tienen un API, hay leyes que dicen que los datos están abiertos, pero en general lo que los gobiernos tienen un BPI, a burocratic person in the middle. ¿Ya? Y eventualmente si uno quiere dar de acceder a cualquier dato, ya tiene que tener reuniones infinitas que no van para ninguna parte. Y eso yo lo he hecho varias veces porque sigo capaz de construir herramientas con datos de gobierno. ¿Ya? Y tenéis que tener champion de champion de champion adentro de la web para que funcione. ¿Ya? Entonces, monopolio de datos. ¿De quién? ¿Del viejo poder? ¿Ok? Entonces, les voy a mostrar ejemplos de algunas herramientas que yo he construido. Una es atras.media.myt.edu. Este es el Observatorio de Complejidad Económica y esto básicamente si ustedes van a Google y le preguntan a Google cuáles son los productos que exporta cualquier país, qué es lo que exporta Estados Unidos, qué es lo que exporta Chile, no te da una página del gobierno de Estados Unidos ni del gobierno de Chile. ¿Ya? El primer link que no es un comercial es un link al Observatorio de Complejidad Económica. Nosotros básicamente servimos cientos de miles de personas todos los meses y le proveemos estas visualizaciones interactivas que te permiten entender qué es lo que tú exportas, qué es lo que tú importas, qué es lo que le exportas a quién y te permiten también transformar datos en narrativas. ¿Ya? Porque lo que tú ves acá es por un lado tienes los datos pero por otro lado tienes ese texto. Ese texto no es para las personas a pesar de que las personas lo pueden leer. ¿Para qué ese texto? Para los motores de búsqueda porque los motores de búsqueda son medios tontos. Saben indexar texto, imágenes y video pero no saben indexar datos. Entonces para indexar datos tú tienes que transformar los datos automáticamente en texto y así el motor de búsqueda te lo va a hacer encontrar. Entonces hemos desarrollado esa tecnología para transformar datos en texto y te construir una historia y también hemos desarrollado tecnologías que te permiten explorar estas visualizaciones de distinta manera. Tú puedes hacer scroll y tener como una historia predeterminada pero si en algún momento te quieres desviar tú haces clic y te salen preguntas relacionadas y ahora tú puedes entrar a otra pregunta. Entonces, ah mira, Estados Unidos está exportando muchos polotos de soja. ¿Cuáles son los competidores? Esas preguntas también las tienes como ramitas que tú puedes ir explorando. Entonces, esta es una de las herramientas que nosotros hemos construido en este caso con datos que pruebe el UN Comtrade. También estos datos los tiene el Banco Mundial y ahora ellos nos han tratado de imitar varias veces. Comtrade ha tratado de crear una herramienta así, el Banco Mundial ha tratado de crear una herramienta así. Son bien pencas, las he visto y me han llamado a tratar de hacer cosas en el Banco Mundial pero también hacer un contrato con ellos un pening desk. Otro ejemplo, Inmersion. Ahora, este está basado en datos de una empresa privada en el caso del email. Inmersion es una plataforma que te da vuelta la interfaz del email. La interfaz del email está hecha de tal manera de que lo que tú tienes son mensajes basados en la hora en la que te llegaron. Entonces, te da una visión del mundo de qué es lo que pasó en las últimas tres horas de tu vida, cuatro horas de tu vida, depende de cuánto email tú recibas. Lo que hace Inmersion es que te toma toda esa metadata y te presenta una visualización de la red de contactos que te ha ido tejiendo durante mucho tiempo. Entonces, te permite ser un poquito más estratégico. ¿Tengo que conectar este grupo con este otro? ¿Cuáles son las personas que quizás tengo que responderle? Entonces, te permite ver básicamente que cuando tú estás mandando email y incluyendo distintas personas en email y haciendo equipo, tú no estás solamente respondiendo mensajes, sino que estás básicamente alterando un sistema social con el cual tú estás encarnando el conocimiento que tú necesitas para poder ejecutar tus proyectos. Y te permite ser más estratégico para ver eso. Entonces, tú ves que no solo podemos visualizar esos datos, sino que te permitimos construir incluso sobre ellos. Otro ejemplo es Data Viva. Data Viva es un esfuerzo que hemos desarrollado con el gobierno de Minas Gerais en Brasil. Ya se disponible data de todo el sector formal de la economía de Brasil. Estos son datos de más de 50 millones de personas. Son todas las personas que participan del sector formal de la economía los que pagaron impuestos. Y tiene datos para cada una de las más de 5.000 municipalidades de Brasil. Entonces, acá, por ejemplo, estás viendo a San Pablo. Ves que San Pablo tenía una balanza comercial que se fue a la mierda después del año 2008. Entonces, te preguntas, bueno, ¿qué es lo que ya no exportan? ¿A quién ya no le exportan? Y puedes empezar a hacerte esas preguntas que te ayudan a entender un poco cuáles son los cambios. Puedes ver también no solo los datos de exportaciones, sino que también puedes ver los datos de empleo. ¿Cuáles son los sueldos que han crecido? ¿Cuáles son las distintas ocupaciones que han contratado a más gente? Etcétera. ¿Cuáles son los destinos comerciales? Etcétera. Incluso datos de educación. Puedes ver las universidades, de qué se están graduando las personas, etcétera. ¿OK? Y otro ejemplo acá, ahora nuevamente volviendo a los datos ya del sector privado, es Shout. Esta es una herramienta que vamos a lanzar probablemente en un mes más y es un mercado para retweets. Entonces, imagínate que Ricardo, no es cierto, está en Twitter y yo estoy en Twitter y quizás Ricardo publica un paper muy entretenido de Computer Science y le gustaría que yo lo retweetara para que mis seguidores también lo vieran. Y quizás yo también publico un paper, un libro, un nuevo sitio y me gustaría que Ricardo lo retweetara para que sus seguidores lo vieran. Pero coordinar ese intercambio es difícil. ¿Qué le voy a mandar un email, le voy a mandar un direct message? Imagínate si lo quiere hacer con varias gente. Entonces, lo que uno hace con Shout es básicamente invitar a otra persona y tú le ofreces un trato. Yo digo, voy a cambiar tres retweets tuyos por cinco retweets míos. Y si tú me dices que sí, yo eventualmente ahora tengo una cuenta donde yo te debo cinco y tú me debes tres. En cualquier momento puedo agarrar un tweet mío y lo puedo retweetear como tú. Entonces, incluso no solo podemos visualizar estos datos, sino que podemos construir herramientas sobre ellos. Porque estas API están así de abiertas. Ahora ustedes dirán, bueno, es que este tipo trabaja en MIT, ahí tienen plata infinita, recursos infinitos para construir estas cosas. Bueno, ustedes no han visitado MIT, parece, porque en verdad todos estos proyectos están hechos por una o dos personas que ni siquiera tienen un doctorado, porque son estudiantes. Todos estos proyectos de hecho son proyectos de máster, son ni siquiera proyectos de doctorado. El observatorio fue hecho por Alex, Inmersion por Dani y Deepak, hicieron su máster en eso, Data Vida por Alex y Dave, y Shout por Ambika que está haciendo un máster de un año. Entonces, no es una cosa de que uno tiene recursos, de hecho yo creo que los recursos que tengo yo son más modestos que los de cualquier departamento de gobierno o de una multilateral que está destinado a la visualización y entrega de datos. Son todos los proyectos de una o dos personas, obviamente yo como la tercera persona que los va dirigiendo y va diseñando qué es lo que tiene que hacer la plataforma, cómo se tiene que ver, cuáles son los comportamientos que tiene que tener, etcétera. Entonces, ahora voy a mostrar unos ejemplos más para concluir y estos son ejemplos los que yo me puedo preguntar, mira, estas son herramientas que yo estoy construyendo para las cuales yo podría usar data del gobierno o del sector privado. Y en verdad me da igual porque a mí lo que me importa es la plataforma. Me importa que funcione y que sea útil. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos de estos? El primero son los mapas evaluativos. Estos son mapas que te permiten entender la calidad del espacio urbano de una ciudad con respecto a una pregunta de evaluatividad. ¿Qué lugar se ve seguro? ¿Qué lugar se ve deprimente? ¿Qué lugar se ve más activo? Etcétera. ¿Este es un problema inventado? Bueno, acá en Chile, y uno puede buscar ejemplos en otros lados, por ejemplo, Cercotec creó un comité regional de barrios comerciales donde pusieron 500 mil dólares para evaluar un gran número de barrios en Chile porque querían hacer una planificación sobre el potencial comercial de estos barrios. Entonces, este es un problema que, dado esa información, yo diría, sí, el gobierno está interesado en hacer estos mapas evaluativos, que es una herramienta que los urbanistas han hecho hace muchos años, pero con una herramienta bastante primitiva. ¿Y cómo se ejecutan estos proyectos? Afortunadamente, yo tuve la suerte de que una hermana chica que tengo yo, le tocó participar en la implementación de nuestros proyectos. Y más o menos la manera que funciona es la siguiente, que tú tienes el gobierno, el gobierno así en este proyecto y después hay una consultora que básicamente se gana el proyecto y esa consultora, ¿qué es lo que hace? Contrata un montón de estudiantes que están terminando sociología, ciencia política, economía, les pago 800 lucas a cada uno para que le hagan cinco reportes de cada barrio y tienen que ir en turbús por todos lados viendo los barrios haciendo las cosas así. Es bastante ineficiente el sistema y no escala porque ese reporte en dos años más va a estar obsoleto. Los barrios cambian, las ciudades son dinámicas. Entonces, bueno, yo también tengo un estudiante tengo de hecho menos porque obviamente yo tengo un puro estudiante, no tengo como un estudiante por cada cinco barrios. Entonces, ¿qué hago yo con un estudiante? Bueno, lo que hicimos primero en el 2011 fue generar un sitio que le pregunta a las personas qué barrio se ve más seguro, qué barrio se ve más activo, qué barrio se ve más depresivo y con eso empezamos a recolectar información de las preferencias de las personas sobre los espacios urbanos. Pero estos esfuerzos no escalan porque con eso podemos llegar a evaluar 50 mil imágenes de repente. De hecho, ahora tenemos el último esfuerzo tenemos 1.3 millones de clics para un total de 80 mil imágenes. Pero lo que sí podemos hacer con eso es que tomamos todos esos clics y entrenamos un algoritmo de aprendizaje de máquinas. Y ese algoritmo de aprendizaje de máquinas lo que nos permite ahora es evaluar cientos de mil de imágenes. Ahora yo tengo un mapa de Nueva York que tiene más de 300 mil imágenes evaluadas por un computador y el computador cuando yo le hago clic y me muestra la imagen y me muestra el puntaje en general ya está bastante correcto. Entonces, con eso, ¿qué es lo que yo puedo hacer ahora? Puedo tener un mapa dinámico en el que incluso yo puedo empezar a detectar cómo los barrios se están cambiando en el tiempo. Se puede ver qué barrios están mejorando, qué tanto mejoraron, cómo ese mejoramiento de los barrios es básicamente epidémico, ocurre, si es que hubo mejoramiento en un barrio vecino, etcétera. Puedo empezar a ver las correlaciones entre estos datos y datos de crímenes después de controlar por datos de ingreso, datos de población y otro tipo de datos. De hecho, tenemos un paper bien interesante con Robert Samson que estamos empujando en eso. Podemos ver cuáles son las cosas que predicen el cambio urbano futuro, etcétera. Entonces, podemos hacer este tipo de herramientas que nos permiten escalar este tipo de esfuerzo. Pero para eso necesitamos interactuar con los datos de una manera distinta, más inteligente, no en el paradigma de tinta y papel, que es el paradigma que yo diría que hoy en día se usan en casi todos los gobiernos y aún así se han traducido al mundo digital. Porque el internet no es una manera de hacer documentos de tinta y papel accesible a través de la web. Tiene otros affordances como medio. Otras cosas que son posibles. Otro ejemplo es Wear. Esta es una plataforma que estamos terminando ahora con Nikita, un estudiante de Rusia. Y Wear es una plataforma que responde a una pregunta bastante simple. Imagínate que tú eres un pequeño empresario que estás pensando en abrir una cafetería, un salón de belleza, un negocio que atiende a clientes en la calle. Y tú te preguntas ¿cuál es el mejor barrio? Debería poner este negocio en Avenida Grecia con Antonio Bar, no sé, debería ponerlo acá en Ahumada con Huérfano, debería ponerlo ahí cerca del Costanera Center. Hay distintas opciones. Y lo que hacemos nosotros es que desarrollemos un algoritmo de aprendizaje máquina que te predice cuál es la probabilidad de que un negocio de un cierto tipo sea exitoso en un cierto barrio. Bueno, ¿cómo podemos hacer eso? Necesitamos data sobre los negocios que existen en cada barrio, sobre cómo sobreviven y sobre cómo están amarrados. Y usamos esto para construir una plataforma donde te damos las recomendaciones y te decimos qué barrio es probablemente más idóneo para tu negocio. También te mostramos lo de los otros barrios porque si te gusta otro puedes verlo también. Te mostramos a qué hora las personas están activas en ese barrio. Van en la mañana, van en la noche, van los sábados, van los lunes. Te mostramos cuál es su nivel de ingreso, cuál es la población que podría llegar a tu negocio caminando. Cuál es la estética de tu barrio dado por PlaySports. Entonces tenemos toda esta información y la hacemos disponible y uno dice yo podría haber construido esto con data de gobierno porque los gobiernos sí tienen registros de dónde se encuentran cada uno de los negocios que pagan impuestos, ¿no es cierto? Claro, saben la residencia fiscal, etcétera. Saben toda esa información, pero me salió más fácil eventualmente construir todo esto usando data de Google PlaySys API y tomando Google PlaySys API, aunque fue tomarse un océano con una pajita porque teníamos que molestar a Google con millones de recuestas a distintas resoluciones porque no nos daban más de 20. Fuimos capaces de primero tomar los datos para las 47 ciudades más grandes de Estados Unidos, después desarrollar un algoritmo de clustering que nos permitía identificar de manera orgánica los barrios. Tercero, encontrar cuáles las correlaciones que subyacían, qué negocios se ubican en cada barrio. Entonces, por ejemplo, ahí ves que los lavados de autos están cerca de los lugares que reparan automóviles, los abogados están cerca de los contadores, de la gente que trabaja en finanzas, etcétera. Y podemos usar esta matriz para predecir la probabilidad de que un negocio sea exitoso en el futuro gracias a que existe esta API. Entonces, uno se pregunta monopolio de datos ¿de quién? ¿Sobre qué datos me sale más fácil construir? Entonces, para terminar voy a mostrar dos proyectos. Uno es Data USA. Este es un proyecto que vamos a sacar en marzo y lo que hicimos acá es que Estados Unidos también tiene sitios de datos abiertos malos. Esto no es una cosa de Chile porque acá se tiende a explicar mucho como una cosa de Chile de cosas que de repente son globales y que somos parte también. Y tiene muchos sitios malos para la data del censo, para la data del Bureau of Economic Analysis, para el Bureau of Labor of Statistics, etcétera. Entonces, con Deloitte lo que nosotros hicimos es que ellos a mi equipo nos pasaron recursos para poder agarrar todos esos datos, bajarlos enteros, ordenarlos enteros, indexarlos enteros y generar todo un back-end nuevo sobre el cual construimos un front-end en el cual visualizamos los datos de estas ocho agencias distintas, de manera simultánea. Entonces, acá tú estás viendo Nueva York, puedes ver el ingreso, la pobreza, la pobreza por raza, las industrias que se ubican, los salarios de las personas por ocupación. Puedes ver también datos sobre la demografía, cuáles son los lenguajes que hablan las personas que viven en Nueva York o que viven incluso el Census Track 795. ¿Cuáles son las condiciones de salud, de diabetes, de obesidad, etcétera? ¿Cuáles son los lugares de donde vienen, si tienen ciudadanía, cuántos autos tienen por persona, cuánto pagan por arriendo en las casas, si es que las casas son dueños o las arriendan, etcétera? Entonces, somos capaces de abrir todos estos datos y de hacerlos indexables, porque generamos todo este texto también de manera automática, que ahora cuando tú le preguntas a Google de Media Mincamos, New York, después de unos meses Google va a aprender de que este sitio es el que tiene la respuesta, ¿ya? Porque fue capaz de transformar los datos en texto. Entonces, eso es lo que todos se están preguntando ahora. Data Chile, ¿cuándo? ¿Cómo? Entonces, les cuento que sí, hemos estado tratando de hacer Data Chile, llevo ya un año conversando con distinta gente de gobierno para tratar de hacer un esfuerzo así. Yo creo que, por lo que pueden ver por los proyectos, nosotros tenemos la capacidad de que si nos metemos en este espacio, podemos hacer que cualquier país sea líder en lo que es el desarrollo de herramientas de visualización, ¿ya? para devolverle los datos que el gobierno toma al pueblo del cual esos datos vinieron. Pero de momento, ¿ya? El único apoyo financiero que hemos obtenido viene de Antofagasta Minerals. Y con eso quisiera decirle muchas gracias, ¿ya? Y le damos el salón a Ricardo. Gracias. Aplausos. 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 Y ya está.